Música Música Woy, woy, woy Y te asa, te asa De un mair, but the scars will remain Not only are you alone, who feel a sleeping pain Woy, woy, woy Y te asa, te asa Woy, woy, woy Y te asa Woy, woy, woy Y te asa, te asa Un mair, but the scars will remain Not only are you alone, who feel a sleeping pain Woy, woy, woy Y te asa, te asa Woy, woy, woy Y te asa, te asa Woy, woy, woy Y te asa We can't stand it no more All chipping, all crying while others are dying Woy, woy, woy Y te asa, te asa Woy, woy, woy Y 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 te asa, woy, woy Y te asa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!